Héctor Alonso López Es el AVECO Cabal, con el que siempre contamos, por eso lo proclamamos Secretario General. Héctor Alonso es capaz, muy honesto y decidido, dirigente que ha surgido por su arraigo doctrinal. Es el AVECO Cabal, con el que siempre contamos, por eso lo proclamamos Secretario General Nacional. Secretario General Nacional